En estos momentos, el cuerpo sin vida de Leonel Pérez Manzueta se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, tras confirmarse ayer su fallecimiento. El mismo era un recluso que se encontraba cumpliendo condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación, CCR, de Monte Plata. El privado de libertad había resultado herido de gravedad por otro recluso que lo atacó brutalmente, siendo este primero referido al Hospital Provincial Ángel Contreras. La condena de Leonel era por ocho años, por violaciones a los artículos 265.266.379.382 y 388 del Código Penal Dominicano. Desde el pasado 30 de marzo se encontraba recibiendo atención médica por un diagnóstico de trauma craneoencefálico abierto severo secundario a herida penetrante por arma blanca en la región infraorbitaria izquierda, así como trauma facial. Dichas lesiones fueron causadas por su compañero de reclusión, Carlos Manuel Belén Figueroa, de 31 años, el cual cumple una condena de 20 años por violaciones a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, y los artículos 86 y 87 de la Ley 631-16, cuando se vio envuelto en una disputa con Pérez Manzueta luego de que este último despojara a otro interno de una sustancia controlada. La confrontación llevó a un intercambio de armas de fabricación casera entre los reclusos, resultando en la herida fatal de Pérez Manzueta y lesiones en el costado derecho de Figueroa. Por otro lado, un video que está siendo circulado por el medio de comunicación Noticias Telemicro, mostró un reciente suceso violento en el que un motorista se enfrentó a dos atracadores que pretendían despojarlo de una motocicleta. El caso fue reportado desde Herrera, comunidad perteneciente a Santo Domingo Oeste. En dicha fílmica se puede observar cómo el motorista se defiende valientemente contra uno de los individuos, enfrentándolos a golpes en un intento por protegerse y resistir el robo. Se desconoce cuál fue el desenlace de dicho tenso altercado, lo que sí, es que el otro componente, quien acompañaba al ladrón, no lo pensó dos veces y emprendió la huida.